Con engaños, la pareja sentimental de la señora Angélica presuntamente le arrebató a la hija de ambos, la pequeña Vanessa de tan solo 11 días de nacida. Me la pidió prestada para pasar un día con ella, yo le dije que estaba bien, entonces al día siguiente que la tenía que recoger, tiene toda la casa completamente cerrada, me dice que no la pueda agarrar. Angélica se encuentra angustiada ya que según comenta desde hace seis días, su expareja no le permite ver a su hija, incluso la ha amenazado por su estatus migratorio. Yo la necesito porque... yo necesito verla porque ella estaba tomando pecho ahorita, está tomando fórmula. Le cambiaron a otra, no sé qué va a pasar. Esto es un caso de justicia. Los especialistas describen este caso como insólito, en el que la policía no puede intervenir, ya que es una situación que únicamente se puede resolver frente a un juez familiar. Los policías no van a intervenir porque dicen esto es un asunto civil, además tanto derecho tiene él como tanto derecho tiene ella, porque los dos aparecen en el certificado de nacimiento. La señora Angélica se encuentra desesperada al no encontrar trabajo y no poder abrazar a su pequeña Vanessa y ahora con el miedo de que su expareja la denuncie a las autoridades de migración. Porque no conozco a nadie, no tengo amigos, no tengo nada, entonces yo por favor les pido que me ayuden, lo que sea, trabajo, no me importa. Por lo pronto el consulado de México aquí en El Paso le brindó gratuitamente un abogado, pero esta madre y sus dos hijas continúan por ahora en la incertidumbre al no saber nada de la pequeña Vanessa. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar, así no tenga donde vivir, pero yo quiero a mi hija para atrás. Si tenga que dormir abajo de un puente yo voy a esperar a que me regrese mi hija. Será el próximo viernes cuando Angélica se encuentre cara a cara con su expareja en una corte, donde un juez determinará quién obtendrá la custodia legal de la pequeña Vanessa. Carlos Sánchez, Telenoticias El Paso y Holacidad.com No, no, yo entiendo, pero esas son consideraciones que van.